...a todos los personales asistenciales, diré en el centro, que tiene primero un compromiso con ustedes, compromiso con todos los pacientes, compromiso con la región Junín, y no solamente un compromiso que abarca la región, sino también un compromiso que abarca a las diferentes regiones aledañas a Junín. Porque sí, la finalidad de este INE es la atención y es la prevención del cáncer a nivel macro-regional, como un instituto regional de referencia a nivel nacional, en todo lo que corresponde al cáncer. Y nada de esto sería posible, y también aprovechando esto, darles un saludo fraterno de parte del doctor Fernando Riguela Rojas, que si bien es cierto, en este momento no nos puede acompañar, pero en el transcurso de lo que avanzamos con la campaña se va a ser presente, para brindarles su acompañamiento y su apoyo, porque justamente este plan de Junín Libre de Cáncer nace a iniciativa de él, ya prácticamente hace un año y medio. Nace ya hace más de un año y medio, justamente en una reunión con el doctor Fernando, también nace conjuntamente con el plan Junín Libre de Coronavirus, nacen al mismo tiempo prácticamente, y a la fecha ya hemos atendido más de 4.000 personas a nivel regional de diferentes zonas, ¿no? Pues sí, hemos empezado con zonas alejadas, todavía tenemos una brecha pendiente ahí que vamos a culminar dentro de este año, pero el día de hoy pues hemos convocado a personas de Coppía, de Chilca, del Tambo, para poder realizar el despistaje tanto de cáncer de cuello terino, como el despistaje de próstata, ¿no? El objetivo de este plan definitivamente es diagnosticar de manera oportuna cualquier tipo de lesión maligna que pueda haber en estos pacientes y brindarles también tratamiento y atención oportuna, ¿no? Y el objetivo también, como institución, una de las visiones que tenemos es consolidarnos como el instituto de referente a nivel nacional, ¿no? Tenemos que prácticamente batallar contra, bueno, no puedo decir contra, pero como un referente al Instituto Nacional de Femerales Neoplásicas y el objetivo es superarlos en cuanto al tema del diagnóstico, tratamiento, prevención y también rehabilitación de estos pacientes. ¿No son 106 más de cáncer de mama y cáncer de próstata? Sí, ahorita en realidad nosotros tenemos un alto índice en lo que corresponde al cáncer de mama, al cáncer de cuello terino y también al cáncer de estómago, específicamente en realidad son los cánceres que en la población femenina y en la población general son los más importantes y como segundo tenemos pues al cáncer de próstata, ¿no? Entonces definitivamente las campañas se hacen con una visión epidemiológica en cuanto a la mayor prevalencia que podamos tener en estos pacientes.